Según especialistas, los síntomas del dengue y la malaria son dos tipos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los síntomas son muy similares, por lo tanto puede ser bastante difícil hacer una identificación conclusiva sin pruebas de laboratorio. Son casi similares, son casi muy similares. La única diferencia, por ejemplo, es que en la malaria, por ejemplo, hay mayor muerte por el virus, hay mayor muerte de eritrocitos. Entonces puede haber sangrado a la hora de la S y anemia, es característica la anemia en la malaria. Parte de eso, la mayoría de los síntomas son los mismos síntomas gripales de casi todas las enfermedades que son virales, gripales. Dolor de cabeza, congestión, dolor muscular, dolor articular y calenturas fuertes. El Ministerio de Salud, como parte de las medidas de prevención, está realizando fumigación en los barrios de la capital para evitar los brotes de zancudos si consigo enfermedades. Algunos pobladores del barrio San Sebastián de Managua expresan que a pesar de que hay zancudos en ese sector, no hay personas enfermas con dengue o malaria. ¿Hay personas enfermas acá en el barrio? No, pues que yo sepa, solo de gripe nada más, es lo que anda. ¿No hay nadie que tenga dengue o malaria? No, 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 aquí no. ¿Hay bastante zancudos en esta zona? Pues mire que hay veces se desata una zancudera, pero con esos combatientes que andan ahí se van. ¿Personas así enfermas con malaria, dengue? Bueno, en realidad no se ha notado mucho, solo en el lado del Manchester sí, ahí sí hay bastante todas esas cosas, pero aquí pues con esas fumigaciones pues salimos bien. ¿Qué precauciones toman como pobladores para evitar...? Bueno, quitar todas esas botellas que están con agua, latas que están con agua, darle vueltas, sacarlas afuera en el plan calache que se vayan. Se ha desatado los zancudos, por ejemplo tengo una niña con gripe, todas esas cosas, pero está bien que hayan fumigado. ¿Pero nunca les ha dado dengue o malaria? No, eso no, gracias a Dios no. ¿Pero es en caso así de alguien que tenga dengue o malaria? No, aquí no. En caso de que presenten algunos síntomas como los antes mencionados, se recomienda visitar al centro de salud más cercano o algún médico para tratar la enfermedad a tiempo. La gente tiene una mala costumbre, me dijo la vecina que tomara esto, me dijo el vecino que tomara esto, me dijo la abuela que tomara esto, y muchas veces estas personas tienen esta enfermedad, pero también pueden tener otra cosa y les puede afectar el medicamento, que ha pasado muchas veces, incontables veces, inclusive muchas veces el medicamento, la automedicación, trae más problemas y complicaciones más tardías. Pero tal vez lo más importante en todo esto es que las madres, los padres, en este caso con los niños enfermos, traigan a los niños a tiempo, no que lo hagan hasta que están muy avanzados. Aunque la fumigación y la abatización ayuda un poco a disminuir los brotes de zancudos, no es suficiente para evitar la proliferación de enfermedades. Por ello especialistas en salud recomiendan tomar medidas de higiene en sus viviendas, para eliminar los criaderos de zancudos. Con imágenes de Salvador García, Margin Pozo, de Sol a Sol.